Hola que tal chicos, muy buenas, buenas para todos nuevamente y gracias por estar aquí en un video más de WRC Pictures Y pues bien vamos con estas noticias, este fin de semana se correrá el rally en España Evento que para 2020 no tuvo fecha, un evento que siempre deja buenos momentos Y que para esta ocasión podría ser el rally en donde Sebastián Ojer logre llevarse su octavo título La realidad es que aquí en España tiene más posibilidades de las que tuvo en el rally de Finlandia Sabemos que no es tarea fácil ya que el campeonato está abierto a toda posibilidad Y en la lucha del segundo lugar que es donde está más fuerte esa batalla podría de algún modo perjudicar el trabajo que quisiera hacer Sebastián Ojer Los últimos tres lugares de Ojer en España han sido octavo, segundo y dos segundos lugares Que justamente por eso se cree que tenga la posibilidad de levantar el octavo título aquí Y por otra parte Danny Sordo correrá en su país, algo que siempre es un plus y parece que el piloto cada vez mejora más Y suele hacerlo muy bien en España, sin duda los fanáticos del WRC en España son un gran plus para este piloto Los últimos tres lugares de Danny Sordo han sido tercero, quinto y el número 15 El otro piloto de Hyundai, Otanac, sigue peleando esa segunda posición en el campeonato Por lo cual de la misma manera sabemos que dará todo en cada etapa para lograr eso Y sin duda ponerle las cosas difíciles a Ojer Sabemos que más allá también del campeonato de pilotos, también es el campeonato de constructores Entonces van a querer por ahí entorpecer un poco el trabajo de lo que es Toyota Además de ello que justamente aquí en España fue donde el piloto de Estonia logró reclamar su título mundial en 2019 Bueno, recuerdo sin duda para Tanac los últimos tres resultados que él ha obtenido es segundo, sexto y tercero Buenas posiciones, quedarán de qué hablar este fin de semana sin ninguna duda Neville ha tenido resultados decentes aquí en este rally Logrando en una ocasión en 2019 arrebatarle justamente la victoria a su compañero de equipo Danny Sordo Siendo también la primer victoria en España en la última carrera de este rally para el equipo de Hyundai Lo cual hace pensar que Neville de igual forma dará todo para complicar las cosas a Ojer Y él mismo luchará por mantener su posición actual en el campeonato O sumar de alguna manera puntos importantes Por su parte, Evans también está presente en la pelea de las primeras posiciones Y aunque Evans no ha tenido tan buenos resultados en España Logrando solo un tercer puesto No hay duda que trae una victoria encima del rally pasado en Finlandia Y todo el ímpetu para luchar por las posiciones altas del campeonato Y Roampera que también, al igual que todos los demás, peleará cada metro de cada etapa de rally Recordemos que este chico solo ha hecho este rally dos veces aquí Así que quizá la experiencia juegue un papel bastante, bastante importante Si nos ponemos a analizar un poco el rally por sí solo Ya es emocionante y más si agregamos que todos estos, todos estos pilotos Están en posibilidad de pelear el primero, segundo o tercer lugar Realmente va a ser algo impresionante O sea, todos tienen en la mentalidad de que todo puede pasar, eso lo sabemos Si Ojer queda afuera, el primer lugar estaría disponible para cualquiera Entonces realmente va a ser un rally muy decisivo En el que se pueden dar muchas cosas Se puede dar el primer lugar Incluso se podría ya definir el segundo lugar Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Le agrega mucha emoción a todo lo que puede suceder este fin de semana Justamente esta pelea por los primeros puestos Son 17 etapas las que se van a correr Con un total de 174.27 millas Unos 280 kilómetros aproximadamente De competición cronometrada Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede Posiblemente veamos nuevamente a Ojer levantar ese campeonato Y hacerse de su octavo título O posiblemente tendríamos que esperar al siguiente rally Pero bueno, vamos a ver qué pasa Te pedimos que te suscribas al canal Búscanos también en nuestras redes sociales Y gracias de verdad a todos aquellos que hicieron posible Que llegáramos a 500 suscriptores Ya lo superamos por poquitos De verdad, gracias a cada uno de ustedes Que se van sumando sin duda Sin duda a esta gran comunidad Así que muchas gracias Nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!